El doctor Arnulfo Espinoza es un destacado psiquiatra que estudió en Estados Unidos, en Europa, y que tiene un currículo médico grandioso. Él escribió sobre el papá Liborio y sobre los famosos mellizos de San Juan, los mellizos de Palma Sola, que señores, el gobierno, los empresarios y la iglesia católica de ese tiempo se sintieron amenazados por el liderazgo que tenían. Entonces, lo mataron, mataron más de 100 o 200 personas, que ahí murió uno que iba a ser jefe de las Fuerzas Armadas, el general Miguel Rodríguez Reyes, y ahí Camaño de Ño, como jefe de los cascos blancos, que Juan Bosch, que ya era presidente de electo, lo iba a escoger como jefe de la policía Francisco Alberto, y fue de lo que reprimió, de manera brutal, a los mellizos de Palma Sola y a los feligreses que le seguían. Entonces, miren este hombre, este es un científico también, miren lo que dice. A los cientistas sociales, de otras latitudes, siempre les ha sido difícil el examen de las naciones tercermundistas. De tal manera que muchos, por la persistencia en conocer su dinámica, han asumido el rol de especialista de los procesos políticos. Lely, un saludo, Lely, el doctor Lely, gracias. Dice, digo, estoy elegante. No, pero Lely es elegante. Usted sí es elegante. Tengo un hombre muy hermoso, pues. Ay, que me perdone la esposa. Lely, saludos, hermanos, saludos. Allí estaba con su amigo Tomás García, y el doctor Peralta, y el ingeniero Noli Bandejol. Se me olvidó preguntarle a Tomás si Lely está yendo allá a la zona. Bueno, entonces, este... Se inscriben, se inscriben de forma destacada, de esta extensa lista, nuestro inolvidable compañero y amigo ruso-latinoamericano, Kiva Maldavnick, hasta el perpicar estadounidense de origen griego, con Jeff Petra. Esta gente, con un alemán llamado Hulk Haley, quedaron asombrados, señores, del atraso del pueblo dominicano. Y oigan por qué. Y le decían a este doctor, cuando vivía en Europa, ¿cómo es posible las cosas que suceden en República Dominicana? Y miren lo que él puso de ejemplo, que ellos no podían creer eso. Recuerdo el asombro, que yo lo he hablado en este programa varias veces, pero muchas veces he dicho yo, lo que este hombre está escribiendo ahora, estoy cansado de decirlo en este programa. ¿A quién ha dicho? Recuerdo el asombro y la incredulidad de Haley al enterarse que Joaquín Balaguer, anciano no vidente, era el relecto presidente de la nación, lo que acentuó su interés en conocer mejor a la República Dominicana. El amigo alemán no salía de su asombro y desde entonces se convirtió en especialista en asunto dominicano. Jurgaba sobre nuestra historia con avidez, me interrogaba sobre la dictadura de Trujillo. O sea, yo lo voy a resumir de la siguiente manera. Yo siempre he dicho, en este programa, y los que lo ven, lo van a recordar. Yo siempre he dicho, el extranjero que viene aquí, el europeo, de esos países con formación, tiene que quedar desasombrado con nosotros. Hoy tú sabes lo que es. Balaguer dijo, en una entrevista que yo vi, que él estaba ciego y que él no iba al Palacio Nacional a ensartar a Guja. Y dice Miguel Guerrero y otros personajes que había gente que iba a ir de Balaguer y Balaguer oponía leer documentos que le llevaban los funcionarios porque no veía nada. Pero eso nada más ocurre en un pueblo como este que tú sabiendo que un tipo está ciego y tú votar por ese tipo. O sea, eso denota el atraso de este pueblo. Así votaron por Hipólito Mejía. Hipólito Mejía diciendo, Calderón, ¿de dónde es que va a salir dinero? O sea, demostrarnos que ese hombre no tenía nada en la... Por eso yo no me asombro que el penco, este pueblo tan loco, tan ignorante, elige ese penco. Yo no me asombro de eso. Yo no me asombro porque este pueblo es así. ¿Cómo no lo pueden asombrar por esa cantidad de gente que llegó ese peregrino? O sea, un charlatán, un farsante. Y si hubiera venido aquí a Macoría y encuentre usted miles de personas que creen en ese charlatán. Y viene una gente y le dice a usted, mire, aquí usted mete mi peso y se lo voy a convertir en mi peso. Es una cosa increíble, señores. Por eso estamos como estamos. Por eso nosotros, yo dije una vez, nosotros estamos como pueblo a 200 años luz de salir de este atraso, señor. Eso es verdad. Eso es verdad. Señores, miren. Le dieron, oiga, oiga, oiga. Si alguien le pudiera conseguir un jovencito apellido Colón de Dajabón. Oigan, por lo que es el partido. Que la mujer del actual director del IND que aspira a diputada, llamada Águeda, me parece. La seguridad de ella le dio una golpiza, a ese muchacho de Dajabón que era el mismo partido, pues le dieron. Señores, tuvieron que llevarlo en helicóptero a la capital. El tipo murieron de la golpiza tan grande que le dieron su propio compañero de partido. ¿Y saben por qué? Le dieron la golpiza a ese joven porque denunció que yo lo denuncié aquí y a ese joven